En este 2020, los lazayistas de la ciudad de Cartagena damos gracias a Dios por la oportunidad de sentirle y de reconocerle vivo y presente en medio de esta situación. Nuestro sentimiento de gratitud está hacia cada una de las familias, nuestros estudiantes, personal de servicios administrativos y esenciales, a los maestros, por hacer de este año grandes cosas posibles. Una feliz Navidad y un próspero año 2021.